¡Vamos a la zona! ¡No hay cualquiera de ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la zona! ¡Gracias! 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 ¡Bo** ¡Gracias! ¡Sete! ¡Sei! 5, 4, 3, 2, 1, ¡partenza! ¡Viva, viva, forza, forza! ¡Piú fuerte! ¡Incluso a partír a corte! ¡E la manera es serenita y esforza! ¡Nos vemos en el profesor de superfície que dice! ¡Nos vemos en el profesor! ¡Hora, son todos los colegas! ¡Belven neighbour aquí! ¡Ahora yes a turn! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!